¿Qué es Carranza? Carranza es uno de los principales fundadores del paramilitarismo en Colombia. Hay que recordar que estuvo en el proceso de creación de ese laboratorio de entrenamiento paramilitar que fue Puerto Boyacá a mediados de la década de 1980. Un sitio en el que mercenarios israelíes y británicos entrenaron y capacitaron a los primeros lugartenientes y sicarios paramilitares. Igualmente Carranza creó estructuras en los llanos orientales, sus grupos fueron conocidos con su apellido, los Carranceros, y posteriormente se expandió a otros lugares del país. En el libro que escribimos con el padre Javier Giraldo, por ejemplo, hablamos de la presencia de Carranza en la costa atlántica colombiana. Igualmente Carranza fue miembro de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este es un hecho al que no se le ha prestado mucha atención en muchos documentos del comando de las Autodefensas Unidas de Colombia. Carranza aparece con el nombre de Javier Giraldo. Bueno, lo que muestra es una terrible debilidad de la justicia colombiana. Las influencias que tenía Carranza al más alto nivel, que le sirvieron no solamente para controlar y monopolizar negocios como la comercialización de la Esmeralda a nivel internacional, sino también para garantizar que el Poder Judicial se viera limitado e incluso que por momentos lo tratara como una persona inmune. Muestra también la capacidad de transformar la imagen pública de alguien, quien sin lugar a dudas es un criminal de lesa humanidad, en un hombre que termina siendo considerado prácticamente una víctima, que es indemnizado por la justicia, a quien se le entregan tierras por parte del Estado, e igualmente una persona que forjó la paz, prácticamente un trabajador por la paz. Todos esos cambios en su imagen pública fueron motivados por su influencia en grandes medios de comunicación, e igualmente por su cercanía a prelados de la Iglesia, quienes lo presentaron a él como un hombre fundamental en la construcción de la paz en Colombia.